Va a montar su guinete, Kelvin Rosario. Preparados para la salida y estar en competencia. A los participantes la lucha fuerte por la primera posición en los primeros metros adentro. Brauf of Dalton pasa ahora a dominar. Juan Patriot queda en el segundo, Padionor para el tercero, Sky Blast. Corre en el cuarto lugar en la quinta posición para Season Storm. Juan Jones Step adentro está sexto. Sigue dominando el ejemplar Brauf of Dalton. Ventada de dos cuerpos. Juan Patriot para la segunda posición a tres cuartos de cuerpos. Padionor adelanta desde el tercero. Jones Step a tres cuerpos en el cuarto lugar. A cuatro cuerpos y medio está quinto Sky Blast. Alza Picante está sexto. La lucha fuerte en mitad de la curva. Ataca afuera Padionor. Pasa ahora a dominar por el pescueso. Juan Patriot está adentro. Ataca desde el segundo lugar. Brauf of Dalton queda en el tercero. Entrando a la recta final. Padionor al frente ahora por tres cuartos de cuerpos. Juan Patriot para el segundo lugar. Para el tercero está avanzando. Jones Step sigue dominando el ejemplar. Padionor. La ventaja de dos cuerpos y medio afuera. Juan Patriot para el segundo. Yose Step está tercero. Juan Patriot ampliando ventaja. Padionor por cuatro cuerpos. La llegada cerrada para la segunda posición. Adentro Yose Step está afuera. Juan Patriot quedó en el cuarto lugar. Salsa Picante. Bien y triunfa en este primer evento el ejemplar número seis Padionor. La pupila del establo Don Oscar entrenada por José Beltré y en la silla el aprendiz Omar F. González que cuando el evento se declare oficial será su segunda victoria como jinete. Padionor para la distancia de mil trescientos metros marca tiempo de uno veinte dos quintos. Uno veinte dos quintos tiempo cronometrado por Padionor que en la banca de primera sorpresa en este primer evento cerró como el tercer candidato en proporción de cinco por uno. Pago mínimo de ciento veinte pesos cuando el evento se declare bueno y válido. Hay fotografía para la segunda posición. Me parece que Juan Patriot ante Yose Step. Cuarto Salsa Picante. Bueno, aquí lo vamos a identificar ahora en la repetición de los últimos trescientos metros. Delante ya viene el ejemplar Padionor trabajando a la derecha el aprendiz Omar González. Jimmy Jiménez busca hacia afuera con Juan Patriot. Ejemplar trata de descontar la ventaja pero Padionor lo que hace es mantener su ritmo e incluso ampliar en esa parte final. Fotografía por el segundo entre Juan Patriot y Yose Step números cinco y uno. El cuarto cantó el compañero Méndez a Salsa Picante número cuatro. Uno veinte dos quintos el triunfo para Padionor cuando el evento se declare oficial. Esta primera carrera de la tarde que fue a distancia de mil trescientos metros. Ahí vemos nuevamente la parte final de la carrera. Seis, cinco, uno y cuatro es el orden de los primeros.